Hola amigos de Youtube, hoy estamos aquí con un nuevo video y jugaremos a un nuevo juego llamado Hall.io Estamos entrando Como pueden ver soy Plata 3 La idea de este juego es absorber todas las cosas que puedas y volverte cada vez más down Como Boca Juniors, obviamente Por ejemplo, yo acabo ahorrando unos postes Agarramos esto, esto, todo esto de acá, esto Agarramos estas plantas de acá Ahora estamos en top 4, ahora en top 3 Agarramos las cosas Vamos a comernos a este Vamos en top 2 ahora Agarramos este hombre, estos blanquitos Todo esto de acá Veamos que cosas podemos cerrar, que sean interesantes Agarramos esto, esto, también esto Ya nos atendamos, vamos en top 2 Ya podemos comer estos cascos de acá, supongo Vamos primeros Bueno, ya vamos en top 1 Bueno, amigos de YouTube Ya volví Es que estaba con mis clases de inglés y música Pero bueno, ya he vuelto Volvemos con Hall.io Y vamos a absorber todas estas cosas Agarramos esto Hay que agarrar este robot también Estos coches Agarramos estas lámparas de acá Y llevamos el segundo puesto Muy bien, vamos Agarramos estos edificios Todos No nos podemos dejar ni un solo edificio Agarramos todos Y bueno, ya termina la partida Y parece que nos ha ido bastante bien Hemos quedado en segundo lugar Bueno Seguiremos con esta serie Si a ustedes les gusta Y bueno Gracias por ver el video Y chau